El día del niño me hicieron para las 10, que era hasta las 12, pero ya se me dio directamente una hora. Fui con mi otra hija, fui atendido supervisado por la señora Sanzo Analia, la asistente social. Una hora tuve, no tuve más. Estuve bien, la pasé bien, llevé unos regalitos para la criatura. Lo único que trato de lograr con la criatura es preguntarle si es que ella quiere seguir estando en el hogar o a dónde quiere. Lo único que me contestó es que quiere estar conmigo. No me quiero quedar en el hogar, quiero ir con usted, papá. Lo único que me comentó ella. ¿Tiene expectativa de que le den la tenencia? Yo, como dije anteriormente, yo asumía esto de que la chiquita sea tratada por los profesionales, porque creo que correspondía. Ya está, pero lo que yo más anteriormente había dicho es que no se llevan mucho tiempo. Porque yo, en realidad, la quiero tener. Yo quiero que esto se corte, que se termine de una vez ya. Yo creo que el trabajo ya tendré que hacer todo, porque ya cuánto llevo un mes. Del mes y voy logrando recién tres visitas yo. Esta fue la única visita que hice una hora. Pero anteriormente fueron 10 minutos que yo tuve durante el mes, encima supervisado. Tengo entendido que la madre va a molestar allá en la escuela. No sé por qué le permiten que vaya a molestar allá en la escuela. La criatura está siendo tratada por los psicólogos. Hay otras cosas más que yo quiero dejar claro. Con todo respeto, para ser un claro de las fuentes. Creo que esto, yo quiero que ya se termine. Que quede claro, un mes antes de la elección, no consigo la tenencia de mi hija. Desgraciadamente, me encadena en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Con huelga de hambre, como lo hice aquí. Y sé que voy a ser escuchado allá. Y de ella, no me voy a mover hasta que venga a mi hija. Porque creo que no hay nada que me atreve para que mi hija esté conmigo. Yo sé que voy a ser escuchado. Mi hija ya tiene que parar con su sufrimiento. Y esto ya se tiene que terminar, porque ya es mucho ya. Yo también ya basta ya, porque para mí es un caos. Es un caos de sufrimiento que llevo. No hago mi vida por estar pendiente del tema. Ya se me tiene que dar una oportunidad a mí. Yo solo al señor Carlos de las Fuentes le pido que me dé una oportunidad para tener a mi hija. A la madre ya se le dio la oportunidad. No ha cumplido. Ya ha demostrado que ella no puede cuidar a la chica. No está en acto y en condición de nada para tener a la criatura. Yo pido, como padre, como soy, como que amo a mi hija, que se me dé una oportunidad para tener de una vez definitivamente a mi hija. Yo estoy en condición, tanto económica como ya dije más antes, habitacional y psicológicamente capacitada para criar a mi hija hasta que ella sea grande. No. No. Gracias.